Bien, señores jueces, no me caben dudas de que este hombre tiene que responder por la misma teoría jurídica que presentamos el caso. Esto es doble homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en concurso real junto con tentativo homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego. Todo en concurso real, en carácter de autor. Conformidad, obviamente, material desde el punto de vista del derecho positivo sería el artículo 79, 41 bis, 42, 45. Ese es el programa de la fiscalía, señor juez. ...una afección en el plano de los frenos inhibitorios que no le permite tener una conciencia discriminativa, reflexiva acerca de los hechos. Lo que hizo Candia son hechos graves. Nadie quiere la muerte de otra persona. No es el tema de aplicarle la pena de muerte a aquel que tuvo algún problema. Nadie va a justificar eso. Tampoco es que la culpa o que la muerte de Soto es porque firmó el acuerdo. La fiscalía dijo, lo mató por firmar el acuerdo. No tiene nada que ver eso. Nosotros queremos realmente un análisis objetivo de los hechos, pero también un objetivo de las condiciones psíquicas. Y creemos que al final del camino, si se toma esta pauta, esta metodología, y si se respetan los principios del artículo 34, inciso primero, la respuesta o la solución de este caso tiene que ser la declaración de la irresponsabilidad penal del señor Candia por lo que hizo. Este es el pedido de la defensa. Bien, bueno, entonces vamos a dar el veredicto dentro del pasado de la hora y la complejidad de las cuestiones que hay que analizar en el día de mañana. En el día de mañana a las nueve y media de la mañana.